¡Hola! Hola muy buenas, estamos aquí con Alex pero en este vídeo lo que voy a hacer es aprovechar de que él tiene una EOS 600D, yo tengo una EOS 60D y quería hablar sobre estas dos cámaras porque hay mucha gente que piensa que son muy diferentes y que no tienen nada que ver y hay otra gente que piensa que son totalmente iguales, casi, bueno entonces pues lo que quiero hacer yo en este vídeo es contaros cuáles son las diferencias y cuáles son las cosas por las que se parecen y para qué tipo de personas son estas cámaras, entonces vamos a mirarlas primero por fuera, la 600D es un poco más pequeñita pero esto es porque tiene el dial aquí y esto lo tiene aquí para tener la pantalla LCD a la derecha, por eso es un poco más grande y bueno prácticamente atrás aunque no tengan los mismos botones de la misma manera posicionados son muy parecidas, tienen las dos, tienen pantallas giratorias y son pantallas de un megapíxel cada una de ellas, o sea tenemos un millón de píxeles en cada pantalla, algo que es muy bueno cuando tú haces fotos y miras la pantalla para ver si realmente está bien enfocado, si los colores están bien están bien porque estas pantallas te dan una imagen buenísima, vale mejor incluso mejor que la del ordenador porque el ordenador tiene los píxeles mucho más lejos uno del otro entonces la diferencia de precio es de aproximadamente 300 y pico euros o 300 pero yo creo que vamos a ver pero yo cuando me compré la 60D estaba mirando la 600D y yo ya había tenido una cámara ya había tenido una Olympus E420 y quería ir algo mucho más serio, algo para trabajar con ello, vale necesitaba una cámara fiable con la que yo pudiera trabajar y estar seguro de que esta cámara no se me va a bloquear o pasarle cualquier cosa en medio de una boda o en medio de cualquier evento que estoy fotografiando entonces esto no significa que al comprarme la 60D me evito los problemas que puede tener la 600D porque esto no es verdad, o sea son dos cámaras buenísimas si la 60D vale 300 euros más esto no significa que no se te va a romper, simplemente tiene algunas funciones de más pero primero, el sensor, es una cosa muy importante el sensor de la cámara y aunque tienen 300 euros de diferencia en el precio y diferencia en el tamaño pues estas dos cámaras llevan el mismo sensor de 18 megapíxeles, es totalmente el mismo sensor entonces, la calidad de las fotos, ni siquiera voy a hacer la típica comparación de hacer una foto con una cámara y hacer la misma foto con otra cámara porque no tiene sentido porque los sensores son totalmente iguales, vale la calidad va a ser totalmente igual lo que si que cambia es el disparador en que cambia esto, pues esto cambia un poquito en la velocidad vale, por ejemplo voy a quitar las tarjetas para no llenarlas y os voy a mostrar las velocidades que tienen estas dos cámaras vale, la voy a poner en modo manual y esta también en modo manual y en ráfago y en ráfago bueno pues fijaros en la diferencia la diferencia en el sonido os las voy a mostrar de cerca la diferencia del sonido de una y de otra luego vamos a hablar sobre que significa esto y tal vale, aquí tenemos la 600D esta es la rapidez que tiene y aquí tenemos la... bueno, la rapidez que tiene es 3 y... 3 y medio 3 fotogramas 3 fotos y media por segundo y la mía tiene 5 con 3 vale, es más rápido y el sonido es diferente no sé si os habéis fijado el sonido es diferente porque la construcción del... del disparador es diferente pero que significa esto pues esto significa que yo por ejemplo si estoy en una boda y quiero pillar momentos más específicos y más exactos yo puedo disparar en ráfaga vale, puedo disparar en ráfaga y un poquito más rápido que con esta esto para mí era muy importante probablemente por esto y por algunas cositas más pero por eso me compré la 60D lo que no significa que la 600D es lenta simplemente no es tan rápida yo diría que estas dos cámaras son como el hermano mayor y el hermano pequeño y son... no son para principiantes ni la 600D ni la 60D bueno, si te lo puedes permitir y si insistes en comprarte una 600D por ejemplo para empezar está bien pero yo creo que es mejor como para una segunda cámara vale, la segunda cámara que te compres pues que sea una 600D por ejemplo porque te... puedes hacer videos los videos que pueden hacer estas dos cámaras son iguales vale, son iguales y... son prácticamente muy parecidas perdón esta cámara es un poquito más profesional si... es de una gama más alta pero... esto no significa que vas a perder mucho si te compras la otra ya os digo, yo me compré la 60D por la velocidad por la batería esto sí, llevan diferentes baterías eh... la 60D lleva la... LPE6 vale es un poquito más grande y la 600D lleva LPE8 la diferencia entre estas dos baterías pues... eh... a ver si lo pone de cuantos amperios son vale, esta es... de la 600D es 1120 miliamperios y de la 60D es 1800 miliamperios vale yo no os puedo decir lo que aguanta la 600D con una batería pero os puedo decir que yo con una batería en la 60D eh... he llegado a hacer una boda entera eh... aproximadamente 40GB de fotografías eh... con una batería solar yo creo que la... la batería de 60D no va a aguantar tanto pero también va a aguantar eh... bastante mucho más que las... que las cámaras de... de un nivel más bajo porque ellos... ellas tienen más pequeñas teorías de las baterías vale entonces en conclusión estas dos cámaras son muy parecidas y... un profesional se puede comprar la 600D y no pasa nada si sabe cómo usarla y un novato se puede comprar la 60D pero no va a poder aprovecharla eh... son muy parecidas pero... ni una de las dos las recomiendo para... para gente que... que ahora empieza porque son... eh... demasiado flexibles demasiado... tienen muchas opciones que si tú no conoces realmente la fotografía si no conoces todos... todos los aspectos de la fotografía no vas a poder aprovechar estas cámaras aunque si las dos tienen... eh... modos automáticos creativos que son bastante buenos o sea... te hacen un montón de cosas que te hace solo la cámara al disparar pues ya... te ponen unos efectos chulisimos si... pero si estamos hablando de... fotografía más en serio pues... eh... no las recomiendo como primeras cámaras porque son un poco complicadas y por último os voy a comentar que las dos cámaras... eh... en el kit vienen con el objetivo 18-55 que... eh... lo hemos visto en... en otro... 18-55... verdad... FS 18-55 que lo hemos visto en otro vídeo es un objetivo estabilizado lo que está muy bien eh... pero... eh... bueno... tiene una apertura de 3.5 hasta... a ver... si no me equivoco me parece que era... si... de... 3.5 hasta 5.6 58 milímetros de diámetro y está bien eh... pero... si pagáis un poquito más os pueden dar... hola... os pueden dar el EFS 17-85 que es el que uso yo y el que tengo yo eh... y este objetivo lo que... he notado lo que no sé cómo se puede notar tanto pero sí que se nota la calidad que tiene de... de imagen y el estabilizador es mejor pero claro la diferencia de estos dos objetivos es casi el doble así que si hay... si te compras la primera cámara pues aprovecha este no tienes por qué invertir más dinero en objetivo caro cuando no vas a saber eh... distinguir la... la calidad de uno y de otro y no vas a saber aprovecharlo ¿vale? estos son los dos la diferencia en el precio si te lo compras en kit eh... creo que serán eh... unos 200 euros más para que te den este objetivo en vez de este creo que más o menos así es el precio no es exacto pero más o menos y eso es lo que yo os puedo contar de estas dos cámaras espero que haya sido interesante eh... ¿qué más os cuento? pues nada si tenéis alguna preguntita las... las podéis dejar debajo del video y si son preguntas más... más complejas o sea las que requieren más de tres líneas de respuesta podéis... podéis entrar en el foro de www.fotoescalera.com y... ahí en fotografía digital tenemos eh... cuerpos y dentro de cuerpos tenemos las 60D y las 600D ahí mismo podéis hacer preguntas y si yo por ejemplo no puedo contestar alguna pregunta de las 600D pues Alex es el usuario más activo del foro y seguramente os va a contestar a cualquier pregunta eh... que podéis tener sobre esta cámara vale esto es para hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima chao